Mis queridos OUYITIS Listo que se empújala No Costa, este es, empújala Un poquito Eso Llévatela Llévatela Y llévate esta Ven Costa, Costa, Costa No Hoy salimos a echar una Corridita mañanera Vente Costa, corriéndole Eso, ahí está tu moto Venga Ay, ¿ya quieres que te cargue? ¿Ya te cansaste? ¿Tiraste la toalla? No, un descansito, ¿verdad? Nunca se tira la toalla Venga Y esa moto Después de casi cuatro meses De estar fuera de casa Ya estamos de vuelta De vuelta en Baja California Sur San José del Cabo Maravilloso, San José del Cabo Mar de Cortés Esperando grandes aventuras Con el verano Vienen las olas Vienen el surf Vienen buen buceo Aplea Paseos por la sierra Bici de montaña Muchas cosas Sí, campeón Estamos de vuelta en casa Banda, Dios es tan bueno Que escucha los deseos de tu corazón Él sabía que yo quería volver a pruebas físicas Sabía que quería volver a pruebas mentales A exponerme al medio ambiente Y bueno Conocí a un grupo de personas Que están haciendo un trabajo increíble Un curso Con un objetivo asombroso Y me gustaría invitarlos Porque realmente para mí Es algo que yo aprecio un montón Es algo que Es un pilar en mi vida Que es la supervivencia El contacto con la naturaleza Y el manejo del estrés En situaciones difíciles Así que déjenos cuente un poquito de esto Bueno gente Pues entonces Si ustedes están igual de locos que yo O si quieren vivir una experiencia similar A la de Sorbago Pues yo les recomiendo Un mil por ciento Que vayamos a este curso Voy a estar con ellos El 20 y 21 de julio En un mesesillo Y pues nada Es simplemente El objetivo del curso Es desarrollar Tus capacidades físicas Y mentales Para aguantar el estrés En situaciones de riesgo Vamos a estar En contacto con la naturaleza Haciendo Pues varios ejercicios En el sentido individual Y en el sentido grupal Haremos combate Haremos combate cuerpo a cuerpo Aprenderemos a hacer tirolesas Este Rapel A curar heridas A extraer compañeros heridos Y pues nada El chiste del curso es Desarrollar tus capacidades De liderazgo Y llevar tu cuerpo a un límite A físico y mental Y nada Desarrollar herramientas Para que tú puedas Controlarte de una manera Perdón, perdón Como les decía Es desarrollar herramientas Para que tú puedas Desenvolverte en un medio Estresante Un medio Donde estés en riesgo Y ponerte en un lugar seguro Tanto mentalmente Como físicamente Por eso es lo importante De saber combatir Cuerpo a cuerpo Como si se pueden acordar Pues en Survivor Hicimos mucho de esto Y nada O sea En los momentos Por ejemplo En los cuales yo pasé Más hambre Mayor incomodidad Pues si tienes que tener De cierta manera Una base mental Una base espiritual Que te pueda Mantener a flote En esta adversidad Y bueno Pues si te estás preparando Para ir a Survivor Pues creo que es un curso Que te podría ayudar Creo que es algo Que una experiencia previa Que te puede hacer mucho bien Si quieres vivir Esta experiencia Y si no la quieres vivir Simplemente el hecho De pasar por esa prueba Te va a hacer De carácter más fuerte Entonces gente Bueno pues Yo creo que es un buen llamado Para todos esos hombres Que quieren desarrollar Su carácter Hombres y mujeres Pero especialmente Para mí Es importante Que pues muchos de nosotros Como hombres Desarrollemos Este carácter Para cuidar A nuestras familias Para saber Cómo reaccionar Ante Pues ante estos riesgos Y cuidar de tu gente Cuidar de ti mismo Entonces Pues nada Creo que hay cierta responsabilidad De nosotros En tener Un carácter fuerte Para poder guiar Para poder guiar también A la gente Que nos rodea Entonces pues no sé Pruébenlo Aquí les dejo Toda la información Chequen Si les interesa Y pues los veo pronto Allá en Veracruz El 20 y 21 de julio Vamos a estar por allá Con ellos Y bueno Suerte, éxito Bendiciones a todos Bendiciones a todos Banda ya no estaba soportando la ciudad Y vine a pasearme A orearme Con el ocean Venimos a Bajusco A disfrutar un poquito De la naturaleza Bueno Él está feliz Ocean Go, go, go Go, go, go Go, go, go I never seen God's eyes I never seen God's eyes But I see Go, go, go teams Go, go, go Go, go ¡Gracias!